¿Desde el lunes a las 8 que están sin luz? Desde la tormenta estamos sin luz. Se pierde todo, se pierde todo lo de la heladera, se pierde descanso, se pierde todo. Y bueno, no vienen a arreglar, no sé. ¿Qué respuesta le dan desde EPEC? No, yo de EPEC ni llamo porque por ahí ni nos atiende. Esta mañana temprano que yo salí a despedir a mi hijo, todos me decían lo mismo, no tenemos luz, tuve que tirar todo. Me decía una señora que se iba a trabajar, qué lástima que no voy a estar yo, dice, porque también compran la mercadería, todo mensual y todo tirar. Pasta, carne, yogur, leche, todas esas cosas que son perecederas. ¿Cómo hace con estos calores? Anoche ni dormí, ni dormir afuera en un silloncito, y así nos hemos pasado la noche. ¿En el patio? En el patio de Cito. ¿Sabes si son muchas las manzanas afectadas, las familias que están con este problema? Acá todo el barrio creo, eh. Si buscan más al fondo, creo que pueden tener la misma respuesta que ahora. ¿Hay algún transformador fuera de servicio? ¿Cuál es el motivo? Yo no sabría decirte. Anda la cuadrilla, pero la respuesta no se ve. Gracias por ver el video.